No, pero parame todo, porque un pipi después del video anterior nos pidió bar, señores. Nos mandó rec y se lo vamos a dar. Pero buena gente querida hermosa y divina de Leish, espero que anden todo bien. Para empezar les voy a mostrar mi nuevo regalito. Tengo que sacar el desenfoque, para que sacamos el desenfoque un toque. Tuki, y desde el fondo, ninguna. Les quiero mostrar este hermoso regalo que me han hecho. Tenemos una remera de Leish of Empires Definitive Edition, así que muchas gracias a la bella personita que me regaló esta remera. Tenemos remera para castear, acordes ahí al Leish. Nada, divino, me parece hermosa. Así que acá estamos, vamos con lo que nos compete el día de hoy. No, esperen que voy a poner el desenfoque de vuelta, porque queda lindo el desenfoque, como que te da más pro. Es más pro tener el desenfoque de fondo. Seguimos con el... A los que escuchan que cada tanto hablo medio como el culo, es que estoy sufriendo una CB en cuotas. Entonces, nada, cada tanto se me van las palabras. Bien, ¿qué pasó? Nuestro Pipi, subamigo del Eish, el señor Cajini, nos dijo... ¡Ey! Al señor Mascabedrios, yo lo conozco, yo jugué una partida con él. Y nos dijo que... Que quizás no era tan buena onda. Que se puso un poquitín tóxico. Y entonces le dije, mandame la rec. ¿Y qué hizo el señor Cajini? Nos mandó la rec. Así que la tenemos. Vamos a ver el bar y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Yo voy a dar mi devolución al final del video. Y... Y nada, ustedes pueden ir viviendo y... Y me mandó otra parte que dijo que estaba... Está divertida todavía la vi. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a ver la partida de nuestro... Amigo Cajini contra... Nuestro jugador Buena Onda, el señor Mascabedrio, Mascabedrio de Amarillo, jugando con Beritones... No, con Bohemios, ¿estás jugando? ¿Con qué cobrón estás jugando? A veces me mezclan las civis. Bien. ¿Dónde dice? Ah, con Bohemios. Es que no, tengo el Capture ya ahí abajo, señores. Bien, de Amarillo, jugando con Bohemios en Mascabedrio... Y nuestro amigo Cajini está jugando... Cajini, tengo que preguntarle cómo se pronuncia esto. Está jugando con Beritones, lo saluda GLHF mientras hacen la apertura. Estamos esperando el saludo del señor Mascabedrios. El saludo no llega. En algún momento esperemos que llegue. Por ahora todo normalito. Nadie fue a lamear. Me di cuenta que en el video anterior estábamos como un poquito medio lejos de lo que estaba pasando, ¿no? Y como que en el celu se veía medio raro. Yo suelo mirar en el celu. Se está moviendo la cámara para todos lados. Ahí va. Tuki. Movemos acá. Mientras tanto hay un campamento polémico. Debo decir que el campamento que está poniendo el señor Mascabedrios no me gusta para nada. No me gusta. Ni un poquito. Está muy feo. Estamos desperdiciando maderas. Estás desperdiciando la madera del costado. Estás desperdiciando la madera de este lado. Pero bueno. Veremos. Tampoco es que a este nivel desperdiciar un arbolito nos va a hacer perder una partida. Oh, sí. Ah, le ponía suspensa. No, señor. Nadie pierde una partida por ponerme un campamento maderero. Menos en este elo. No se preocupen. Mientras tanto tenemos a Cajine poniendo su campamento maderero arriba. Tienes... Tienes... ¿Ocho? ¿Ocho madera? Ay, se tardó en traerse el... Alburiarse el boar. Ay. Ay. Bueno, pero no... No hidró el TC. Ah, porque se comen más rápido las... Las ovejas se comen más rápido los ingleses o las granjas. O las frutas. Alguien que me desasne un poquito por ahí abajo. ¿Qué se come más rápido? ¿Las ovejas o las...? Estoy ahí entre el franco y el britón. ¿Viste? Que no me acuerdo cuál se come más rápido las vallas y cuál se come más rápido las ovejas. Creo que el inglés se come más rápido las ovejas y por eso no le dio el tiempo a nuestro señor Gaggini. Perdón. Por un momento lo coser se apoderó de mi alma y tuve que hablar a 45.000 millones de kilómetros por hora. Poniendo, mientras tanto, su molino acá para cazar las vallas. Mientras pica madera y todavía no recolecta oro. Tenemos 30 segundos de TC inactivo para Másca Vidrio. 0 segundos para Cajine. Todavía el GLHF del señor Másca Vidrio no llegó. Se nos empieza a derrumbar el mito del jugador Buena Onda. Esperemos que llegue. Esperemos que el saludo llegue. Mientras tanto, estamos con 11 en comida para que Gine. 4 en madera, 11 en comida para Másca Vidrios. 2 en madera y estamos ahí. 5 minutos de partida. Se están lureando el segundo ciervo. Mientras por aquí se están cerrando una lateral. No parecieran querer lurearse ningún ciervo. Está explorando por allá adelante. Se está comiendo el segundo boar. Mientras tanto, encontró todas las ovejas. ¿Encontró todo? Sí, encontró todo. Y un mapa medio hecho todo en el mapa. Este oro afuera no me gusta. Preferiría haberlo dejado dentro, ¿no? Como por las dudas. Por si este oro te lo agarra. Aunque puedes cerrarte acá en una wall media larga. Pero te puedes cerrar ahí. ¿Piedra? Ah, tiene una piedra atrás. Ok. Bueno, no es un mapa tan feo. Mientras tanto, el señor Másca Vidrio tiene un mapa bastante feo. Tiene la piedra y el oro súper expuestos adelante. Se podría apretar ahí las clavijas. La madera no. La tiene bien allá atrás. Aunque una torre acá lo deja sin esta madera. Pero poner un campamento maderero de este lado podría salvarlo. Otro más que deja el oro acá. ¿Está mal hacer una wall tipo en forma de B? ¿Está muy mal eso? Seba, no creo que Seba mire mi video. Pero si anda por ahí. ¿Está muy mal si yo cierro en forma de B corta? ¿Tengo algún problema tipo bajo de él o...? Por ahora, che, Cachine sigue teniendo 0% de ILTC. Ah, mira, los dos son 1100. 1150 casi, sí. Vamos a poner que son 1150. 1100 más. Por ahora, nada. Pasando a feudal Cachine. Mientras tanto, más cabidios mete un poco fuera de tiempo el telar. Y recién ahora calculo que va a picar. Se olvidó el edificio militar. No sé qué hizo. O está metiendo más aldeanos. Ahora sí, está pasando. Está tomando oro. Calculamos que va a abrir arquería. Pone la barraca. Empieza a cerrarse el señor más cabidrios. Que sigue sin llegar su GLHF. Mientras tanto, Cachine pone su segundo campamento maderero por detrás. Y por ahora, no tiene pinta de querer atacarlo o agredirlo al señor más cabido de ninguna manera. Está en una posición pasiva. Va a jugar a la casita. Mete el campamento minero para... Destroza el campamento minero porque se dio cuenta que no le da el oro y que no tenía barraca. Pone la barraca. ¿Lo está explorando o lo exploró? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Alguien exploró algo? Bueno, sí. El señor Cachine lo exploró. Ya sabe, está centro urbano. Ya sabe todo. Bien, se pasea ahí por abajo del TC. Va a llegar el primer feudal. Y se le va a morir el pony al señor más cabidrios. Tiene 20 segundos para hacer que ese pony se muera. ¿Llega? ¿Llega a morirse? Ay, Dios. Ahí está. ¿Le doble clic en algo? ¿Me hice cuenta madera ahí acá? Ah, solo acá. Bien. Está metiendo... ¿Qué está metiendo? Collera y hacha. Hacha y collera. Voy a decirlo al revés. Suna medio raro. Está metiendo doble arquería. El señor más cabidrios. Mientras tanto, ese scout no se muere. Supongo que no las puso pegadas. Ninguna mejora económica. No sube herrería. Sube herrería. Y... ¿Otra arquería? No lo entiendo. I don't understand. ¿Triple arquería está subiendo? ¿Está chequeado esto, Marta? Lo de la triple arquería. ¿Me lo está chequeando? Tiene 5 en oro. Me parece que le faltan para mantener la producción de triple arquería. Tiene 11 en madera. Ninguno en comida. Hasta medio... Medio linesco. Una apertura medio extraña. Ah, recuerda que juega medio raro el señor más cabidrios. Tiene unas aperturas medias raras. Mientras tanto, acá, todo normal. Se está subiendo una torre en el oro. Le vio las arquerías. Así que, torre en el oro. Sube una arquería defensiva. Con una arquería te defendés de una apertura de doble arquería. Ahora, de una triple arquería, no tengo idea. Igual no creo que le dé para sacar de triple arquería. Bueno, ya empieza a producir. A ver. Produce, produce. Y lo he dicho. Una arquería está completa. Ay, produce. Produce. Ok. Está produciendo de triple arquería. Lo que no está metiendo son aldeanos. Aldeanos, bien, gracias. Te la debo. Pero producción de triple arquería y va para adelante. Che, ¿funcionará esta agresión tan... Tan brusca? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nuestro amigo Kajin, que ya leyó el mapa, se va gualeando. Metió torre en el oro para defender. Sus maderas están bien allá atrás. Tiene doble campamento madero. Acá hay un hueco. Prometo que voy a hacer un mod con la oruga gritona de los Simpsons. Que grite, dejaste un hueco, dejaste un hueco, dejaste un hueco, dejaste un hueco. Así ya no se te mete el chiflón y los scout por el hueco. Así cuasi gráfico. Ahí va. Vienen para adelante en estos momentos. ¿Cuánto tiene? Tiene 11 arqueros. 11 arqueros produciendo. 4 minutos de centro urbano inactivo y contando. Mientras tanto, Kajin es jugando normalito. Metagame. 4 segundos de centro urbano inactivo. Una galería defensiva. Mucha gente en el oro. Una torre defendiéndole ese oro. Tiene en estos momentos 10 granjas. Produciendo aldeanos constantemente. Tiene hacha, collera, flechín y la defensa para la guerrilla. Mientras tanto, nuestro amigo Mascavirio solo tiene el flechín. Pero tiene una cantidad inmensa de arqueros saliendo de su triple arquería. Que en estos momentos está en alguna en paro. No, no. Ahí va. Ahí va. Produciendo, produciendo, produciendo. Bien, bien. Me sirve. Pero tenemos 3 guerrilleros. 4 guerrilleros. ¿Se podrán sacar de encima esto? 4 guerrilleros. Un scout. Contra un scout. Y 12 arqueros. A ver qué pasa. Mientras tanto, sigue tirando el TC Mascavirio. Porque lo único que le importa es sacar arqueros de su triple arquería. No encuentra punto de presión. Va por aquí, va por allá. Le esquiva los jabalinazos. Tuki. Tuki. El baile de la gambeta. Pegan fuerte, ¿eh? Pegan duro esos arqueros con flechín. Son muchos arqueros. 15 arqueros tiene. Bien, esas quickguards. Che, bien, Cajine. Rápido esas quickguards para que no se le meta el chiflón de los arqueros. Muy bien. ¿Y ahora? Uy, se encerró. Uy, se encerró. No, 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 no. Estamos encerrados, pipi. Ay, te encerraste muy feo. Ay, te encerraste muy feo, mi crea. Mi crea, por Dios, te lo pido, mi crea. Separe ese army. No se para el army. Deletea las casas. Ahora que ya tiene a estos arqueros encerrados, Cajine, mete otra casa. Porque, no, no se queda en casa. Está metiendo una casa. Está metiendo el mercado. Va preparando el pase a castillos. Perdió mucho army. El eco-kd está 1 por 0. Pero perdió 10 unidades militares ya. O sea, toda la inversión que hizo dejando el TC parado. No le sirvió absolutamente para nada al señor Mascavirios. Tiene 6 arqueros ahí. Mientras tanto, se defiende solamente con guerrilla. Sims. Here I come. Oh, here I come. Creo que dijo que parece. Parece algo. Y se le rió. El problema es que no sabemos qué es lo que dijo en eso que está tachado. Suponemos que es un insulto. Porque lo toma así el juego. Así que suponemos que le dijo que parece un insulto. O que se vea como un insulto o algo así. Creo que significa. Cajine se le ríe. Por ahora sigue la partida muy tranquila. I saw two rangers. Que le vio esta doble arquería, dijo. Se le ríe. Por ahora todo normal. Ah, claro. Le marcó esta doble arquería. No vio la tercera. No vio que había una triple. Esas dos, le dice. O quizás una red badly. No me acuerdo qué es eso. Creo que me parecen bastante malas, le dijo. O algo así. O quizás... Leí mal. Ah, o quizás leí mal. Creo que le dijo. O quizás leí mal la partida. Bien. Metiendo otra arquería defensiva. El señor Ganshi con sus ingleses. Que tienen un poco más de rango. Está llegando a castillos. Y me parece que más cabidero no tiene ni la culpa. Le sacan... Hace guayos con piedra. Sin miedo al éxito es esto. Sin miedo al éxito le va Cajine. Mientras tanto, no paran de venir de la triple arquería a los... Los arqueros del señor mascavidrios. Que en estos momentos tiene 17 de army contra 4 del rival. Se sigue defendiendo con 4 guerrilleros. La inversión que hizo para defenderse. No le llega ni a los talones a la inversión que hizo mascavidrios para atacar. Sin generar realmente un daño real. Se encerró acá solito con mucha cantidad de arqueros que perdió. Llega a castillos. Y acá se te empieza a complicar. Mete carretilla. Mete el segundo de ataque para los guerrilleros. Y calculo yo que va a empezar a sacar arqueros. Ha dicho y hecho. Empieza a sacar arqueros. ¿Lo está mejorando a ballesteros en algún lado? No. Sigue sacando guerrilla por las dudas. Sabe que tiene mucho, mucho arquero. Que aunque sean de feudal son muchos. Tiene 18 arqueros. Pero el número de guerrilla de cachines sigue subiendo. El número de aldeanos. Ahora lo clavó. Se quedó en 37. ¿No está produciendo? Sí. Sigue produciendo. Sigue jugando a un solo TC. Mientras tanto mascavidrios están muy lejos de pasar a castillos. Y dudo que pase a castillos. Un aldeano que dijo. Este oro es mío. No te lo voy a dar nada. Bueno mejor sigo picando. Ok. Le dice. Scumibach it's shi shi. Ok bolsa de basura le dijo. Ok bolsa de basura. Esto es shi shi. Y tira el shi shi. Entonces resumiendo. El señor mascavidrios le dijo. O que fue lo que le dijo. A ver vamos a ver que fue lo que le dijo. Vamos a releer. Se los dejo acá para que lo puedan ver. Le dijo. Esto parece. Y un insulto que no podemos ver. O suponemos que es un insulto. Una risa. Él se ríe. Le dijo que vio las dos arquerías. Él le dice dos. Allá atrás creo. Una risa. Esas dos. O quizás. Leí mal. Creo que habla de que le dio mal el mapa. Y se le ríe como que. Ya sabía que iba a sacar. Arqueros como loco para adelante. Y al final le dice. Ok bolsa de basura. Scumibach. Esto es shi shi. Y le tira a shi shi. Señores. Opiniones. Es el señor Mascavirios. Un jugador buena onda. Como dijimos en el video anterior. O se nos ha transformado en un tóxico. Tres segundos me dejan en comentario. Que piensan. Y ahora les doy mi devolución. Yo creo que el señor Mascavirios. Tiene un humor ácido. Bastante ácido. Yo hablé con él. En la otra partida. Y creo que no maneja bien el inglés. O quizás. Te estoy intentando defender Mascavirios. Y creo que lo que dijo en inglés. No lo quiso decir. Como realmente sonó. Vamos a traer a Mascavirio. Que nos diga. Que es lo que hubo. Abajo de eso. Que el juego. Tachó. Para mí. Malinterpretó. Tipo. Quiso hacer un chiste. Y en inglés. No le sonó. Como él lo tenía en su cabeza. En español. Para mí. Así que. En el bar vikingo. Señores. Suena. Bar con B corta. ¿No? El bar vikingo con B larga. Del Valhalla. No. Ese no. No lo hacemos promoción todavía. Yo digo que. No es penal. No es penal. Señores. Para mí. El señor Mascavirio. Sigue siendo buena onda. Para mí. Le salió mal el chiste. Por el cambio de idioma. Gajine. Si no estás contento. Con lo que acabo de decir. No estoy suscribida. Por favor. Que tengo 830 seguidores. Estoy tratando de llegar a mil. Por favor. Si no te suscribiste al canal. Suscribite. Seguidme en todas las redes sociales. Soy Vikingo Matero. Señores. Si tienen alguna red. Algo. Mándenla. A vikingo.matero.gmail.com Que la estaremos casteando. Tiene que ser una partida. Entretenida. O que ustedes consideren que. Que esté buena. Y la quieran compartir con la comunidad. Con la comunidad. Mirá. Estamos hablando de comunidad. Pipis. Señores. Tenemos una partida de Gajine. Más para castear. Que me dijo que estaba muy muy interesante. Así que próximamente la traemos. Señor Mascavidrio. Si anda por ahí. Lo espero en comentarios. Y si no. Lo buscaremos. Lo encontraremos. Y hablaremos con ustedes. Pipis. Disfruten de Leisha. Abrazo grande.